Un Nuevo Día Hecho acorde a esta, hiriendo mi ansiedad Su melodía, que muchos la perseguirán Y pocos cazarán Otra vez más, los datos de casualidad Un truco que, oculta tu agresividad Sabes muy bien, jugar tu doble manidad Pensando en mí, tu acorde de felicidad Y aquí estás, una vez más Rasgando mis heridas que ya nunca cerrarán Y otra vez más, venga y aún más Creyendo que esta noche son las tigas dízarán Subo aquí, para tratar de maquillar Heridas que, juré a tu tira al vida Y sigo aquí, adicto a tu agresividad Me acostumbré a tu cariño criminal Y aquí estás, una vez más Rasgando mis heridas que ya nunca cerrarán Y otra vez más, venga y aún más Creyendo que esta noche son las tigas dízarán Creyendo que esta noche son las tigas dízarán Creyendo que hoy contigo, culo, no Creyendo que esta noche son las tigas dízarán Y aquí estás, una vez más Una vez más, una vez más Rasgando mis heridas que ya nunca cerrarán Y otra vez más, venga y aún más Creyendo que esta noche son las tigas dízarán